Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Christopher Rivero y bienvenido a mi canal. Por fin lo hice. Muchos me estaban diciendo, muchos de mis amigos me dijeron Bro, intentalo, bro, anímate, bro. Bueno, ya estoy aquí. Y la verdad es que estoy muy emocionado y tengo muchísimas cosas por mostrarles y por hacer. Y en mi canal van a estar apareciendo muchísimas cosas sobre pranks, retos, comentarios, yo y colaboraciones con mis amigos. Entonces, estén atentos a todo lo que salga. Síganme que voy a estar subiendo contenido en todos lados. Y por acá, o por acá, les dejo todas mis cuentas de mis redes sociales. Para que me sigan, es muy fácil. Solo soy Christopher Rivero para todo. Denle like, suscríbanse. Y bueno, prepárense que viene lo bueno.